que recibamos con un fuerte aplauso a Felipe Aguilar, el esposo de Tali. Felipe, has estado escuchando todo lo que hemos venido platicando. Yo sé que todas las señoras ahí en casa quieren preguntarte lo mismo que yo. ¿Qué piensas de toda esta situación que pasó entre Lupillo, tu mujer, la salida, la escapada? Y hoy en día, ¿qué pasa con ustedes? Bueno, creo que parto diciendo que hay que generar conciencia de que es un show. Yo creo que partiendo de ahí, la realidad es esta, la realidad está afuera, ellos están sometidos a muchísimas. ¿En algún momento estuviste celoso que tú dices me están pedaleando mi bicicleta? Dios mío, quiero sacarla de ahí. No, 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 jamás. O sea, seamos honestos, ella era la protagonista e iba a ser la ganadora de esa casa. Así que jamás, jamás surgió ni pasó por la cabeza la idea de vamos a sacar a Talida ahí. Yo creo que lo que más preocupaba era que su mamá estuviera preocupada, que quizás no entiende igual, mi cuñada estuviera preocupada, que quizás no entiende. ¿Cómo tú entendías esa relación, Felipe? Entonces, ¿tú la entendías como una amistad? Es que yo me vi el 24-7 y conozco a mi esposa demasiado bien. Y entonces muchas de las actitudes son actitudes completamente normales con sus amigos, con la gente que la rodea. Bueno, lo que hablaba la gente, Felipe. Lo que quedó en el segmento anterior así en el aire es ver a tu esposa que de momento toma la decisión y es lo que comentaba todo el mundo, que decide subir a la suite con él, que duerme en la misma cama. O sea, somos seres humanos y como quiera que sea, la opinión de la gente y todo, ¿en algún momento te dolió? ¿En algún momento pensaste que a lo mejor sí estaba surgiendo una química más allá de lo que ustedes pudieran haber hablado? Yo creo que fui uno de los que más celebré el hecho de que subiera la suite porque sé lo que estaba pasando abajo. La conozco y la vi padecer los comentarios, el bullying. Entonces, cuando eso surgió, era una zona segura, una zona segura donde ella podía comer, dormir mejor. Entonces, creo que... Jugar billar. Jugar billar. Creo que de ahí partía mi lógica. Si yo estoy apoyando a mi esposa en este juego, en este show, en este reality, creo que que ella tuviera las mejores condiciones para atravesar la mayor cantidad de tiempo me parecía a mí lo más lógico. Con lo de la cama, pues, es que todos lo vimos. O sea, ya lo que se quieran inventar por fuera o especular, pues, es de cada quien. Todos estábamos viendo el 24-7. Hubo un... Antes de que entraran a la casa, tú pusiste un post que creo que a muchos nos confundió y también muchos de ahí nos pudimos agarrar de... Para no saber qué onda, que estaban separados. Sí, en septiembre. Ajá, que están separados. Entonces, como que a lo mejor muchas personas se pudieron haber confundido en el si están juntos, no están juntos, qué pasó, si va a haber el romance. Van a tener una exclusiva aquí por primera vez. Me encanta. Ustedes que trabajan acá saben que hay una cosa que se llama conflicto de intereses, ¿ok? Yo tuve problemas de alguna manera en ficción por una situación de la que no voy a hablar públicamente jamás. Y Pipe estaba dirigiendo un show aquí en Miami. Entonces, de manera muy estratégica, yo subí ese post queriendo separar a Felipe de mi persona para no afectar su carrera como director, que es otra cosa que quiero aclarar. Pipe no es productor de Telemundo, no es ningún ejecutivo. Bueno, y si no, mándeme en el cheque, por favor. Ay, ya no, ya queremos sobrar a sus honorarios, no urgen. Entonces, nada, fue algo muy estratégico. El año pasado estuvimos separados físicamente porque Felipe estaba dirigiendo un show acá y sin embargo, los que nos conocen saben que yo, de manera religiosa, cada miércoles me montaba en un avión para venir a estar con mi marido todo el fin de semana. En septiembre no nos quedó opción. Realmente yo sentí que, híjole, si yo tengo un problema con una situación, no quiero que esto signifique que él no pueda seguir trabajando para la empresa aquí en los Estados Unidos. Entonces, fue meramente algo que tuvimos que hacer. Esto pasó en septiembre, además. Antes de entrar a la casa de los famosos, nosotros nos fuimos una semana a Isla Mujeres con nuestros hijos, les compartimos que estábamos todo bien, dejamos que pasar el tiempo también de esa situación de septiembre. Pero si pareció que tenías dudas, hubo un momento en la casa donde tú como que esperabas un mensaje de él, algo de él que no llegó. Y salí brava. Y te sentías como abandonada por él. Claro, yo le dije, oye amor, qué onda, nosotros habíamos quedado de que cada sábado me ibas a traer a los niños. Y ahí yo defiendo la parte de afuera que es otro reality. A ellos se les niega y se les limita ciertas cosas. Íbamos a gritar y hay música, entonces no se iba a enterar muchas cosas, no se enteraba de toda la estrategia que había detrás. Al final, creo que en casa. Me pusieron en Times Square y yo no lo sabía. Y yo diciendo, mi marido, ¿dónde está? ¿Por qué no me trae a mis hijos? Yo creo que los que han estado ahí seguramente se vuelve una realidad completamente diferente. Y es horrible. Felipe, Tali, yo lo que más nos da alegría en esta mesa es verlos juntos. Bueno, seguimos con el tema del día, la casa de los famosos. Quiero que recibamos ahora a Sofi Durán, la última habitante expulsada de la casa. Bienvenida, Sofi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora en el mundo real? ¿Después que has visto todo? ¿Has cambiado alguna opinión de todos tus comentarios anteriormente? Sí, todo. Todo. Literal, todo. Cuéntame, a ver, a ver, ¿en qué has cambiado ahora? Realmente, estuve viendo en las redes que la gente como que tomaba que yo culpaba a Lupillo en mi salida y realmente no es culpa de Lupillo. Es, pues, culpa de, ¿sabes? Que chance no conecté bien con la gente. No, es culpa de la bebesita y de Robi. Y eso te lo decimos nosotros desde aquí, porque ellos te pudieron haber salvado. Pero mira quién está aquí con nosotras, Tali García y Sofi. A ver, Sofi, ¿qué tienes para decirle a Tali? Ya que la tienen de frente, no se han visto desde que escapó de la casa. ¿Cómo estás, Tali? Ay, mi Sofi, la verdad que no te voy a mentir. Me rompiste un poco el corazón, amor. Espero que ahora que estás afuera te des cuenta que siempre fui honesta y real contigo, que siempre quise cuidarte y quererte. Fui un poco que la burla de todos cuando salí, porque yo ahí echándote porras a toda hora. Y claro, pues tú no tienes ojos y oídos en todos lados, pero siempre, siempre desde donde estuve te eché porras, hablé de lo talentosa que eres, de lo bonita que eres. ¿Qué te dolió? Pues las burlas, de pronto saber que las cosas que comentabas y al final pues yo también ya lo vi todo y nada, amor, ya tendremos oportunidad en otro momento de charlarlo, pero espero de verdad de todo corazón que ahora que estás afuera puedas darte cuenta de quién es quién. Sí, creo que he estado aquí afuera abierto muchísimo los ojos. Me he dado cuenta de realmente las personas que eran, de cómo eran, de cómo en pocas palabras a veces caía en manipulaciones o no sé, el estar chiquita que me decían, no, es que esto, esto y esto y esto y esto. Y como que estar ahí tanta presión, hay veces que hasta te crees lo que te dicen y está cañón. Sophie, queremos agradecerte de verdad que has estado con nosotros aquí en la mesa caliente, platicar con Tali. Muchas cosas pasan aquí afuera, pero de verdad que tu participación, la de la ratoncita que lleva y trae, tú no importa, las chismosas también, somos parte de esta historia dentro de la casa de los favoritos. Arriba las chismosas. Arriba las chismosas. Gracias Sophie, gracias Tali por estar con nosotros.